Milla Chiménez Pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, Milla Chiménez se enfrenta a una nueva etapa de su tratamiento contra el cáncer de pulmón contra el que lleva luchando desde hace nueve meses. Con el apoyo incondicional de sus hermanos Manolo y Concha, que apenas se separan de su lado, la colaboradora acudió un día más a la Clínica Madrileña de la Luz para una revisión rutinaria de la que salieron de lo más serios. Intentando que Milla pudiera caminar con normalidad y pendientes de ella en todo momento, Concha y Manolo demostraron que son dos de los grandes apoyos. De la sevillana en estos momentos, sobre todo cuando su hija Alba Santana no puede estar cerca de su madre todo lo que le gustaría porque reside en Ámsterdam. Aunque en su reaparición en televisión la propia Milla explicó que se avecinaban las semanas más decisivas y complicadas para su tratamiento, una nueva esperanza se ha abierto en la vida de la colaboradora que ha comenzado un nuevo tratamiento. Después de varios días de ingreso en la clínica en los que se sometió a varias pruebas, la sevillana está de nuevo en casa para intentar recuperarse cuanto antes del complicado momento que está viviendo. Intentando pasar desapercibida entre la multitud, y sin poder ocultar su agotamiento por el duro tratamiento al que se está sometiendo. Milla eligió para la ocasión maxi abrigo en color beige con gorro de lana en el mismo color y gafas de sol con las que ocultó parte de su rostro. ¡Gracias!